¿Cuáles son los últimos 15 minutos? Fue todo de Chacarita, obviamente no me conforma el empate, no me conforma, hubo jugadas increíbles, las tengo en la cabeza, el que vio el partido, bueno, ustedes sacarán sus conclusiones, por eso es tan lindo el fútbol, es impredecible, acá no es por puntos y no hay lógica, no hay lógica, hoy Chacarita ha hecho un gran partido, ha jugado al fútbol, ha creado situaciones, ha errado, hubo otras situaciones que las terminamos mal, pero siempre llegando en posición de gol, así que esa es mi gran tristeza y bronca de pasar en 30 segundos, un día en donde podíamos estar felices, contentos, habiendo jugado un gran partido, a sentir este empate como una derrota prácticamente. Yo siempre dije que no se negocia la entrega, que no se negocia la entrega, el correr, el entusiasmo, el contagio, pero nos estaba faltando el fútbol, nos estaba faltando el juego, que nos va a faltar, porque es una categoría complicada, en donde las canchas no son buenas, en donde no se puede jugar siempre bien, pero hoy creo que el equipo dio una demostración de buen fútbol, nombrés a quien nombrés, nombrés a quien nombrés, Piri, Huanca, Carela mismo haciendo un trabajo sucio, que bueno, en lo último estaba muy cansado, que debuta, hizo un muy buen partido, tuvo dos posibilidades clarísimas, uno o tres de gol, pero fue, no todos los partidos van a ser iguales, pero hoy sí, Chacarita jugó al fútbol, creo situaciones, y bueno, nos faltó concretarla, ser efectivo.